Como un caso leve, con síntomas similares a los del proceso gripal, son los síntomas que presenta el presidente Luis Abinader quien dio positivo al COVID-19. Así lo reveló el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien dijo que el mandatario sigue trabajando de forma remota. Tras una semana del plazo establecido entre el Ministerio de la Presidencia y los empleados del Metro a fin de llegar a un acuerdo, los servidores públicos fueron contactados esta semana para una reunión por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, la cual nunca se efectuó. De acuerdo a los empleados, la reunión era con el director de OPRET, Rafael Santos. No obstante, tras más de tres horas de espera, les comunicaron que no los podían atender y que en lo adelante se contactarían con ellos. La Cámara de Diputados aprobó esta semana nuevos préstamos por más de 620 millones de dólares que serán utilizados en distintas áreas públicas. En cada caso, los endeudamientos fueron rechazados por los partidos de la oposición, absteniéndose de votar tanto los legisladores de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, quienes en medio de la sesión se retiraron del hemiciclo a modo de protesta. La puesta en escena del musical Mariposas de Acero, que relata la vida de las hermanas Mirabal, formará parte de las actividades artísticas que se desarrollarán durante la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. El Ministerio de Educación de la República Dominicana adquirió la obra teatral por más de 40 millones de pesos, por seis presentaciones bajo la producción de Wadis Haques. Cuatro funciones serán expuestas en el Teatro Nacional Eduardo Brito y otras dos funciones en el Gran Teatro del Cibao el 24 de agosto. Y finalmente, se sigue repitiendo la historia en Estados Unidos. Un muerto y seis personas resultaron heridas en un tiroteo durante una fiesta callejera el Día de la Independencia de los Estados Unidos, cerca de la costa de Maryland, informó la comisaría local. Las investigaciones determinaron que siete personas fueron baleadas y una de las víctimas, un chico de 14 años, murió en el hospital, informó la comisaría. Las seis víctimas restantes recibían atenciones hospitalarias y se consideraba que sus vidas no corrían peligro. ¡Gracias!